espérame, vamos por acá, listo, entonces muy buenas noches para todos y para el día de hoy tenemos un, tenemos una pequeña agenda programada con una exposición de los siguientes temas, en primera instancia vamos a tratar estas dos rutas las cuales están acá mencionadas sobre SystemV, el día de ayer pues en la exposición del compañero nos abordaron un poco sobre qué es SystemV y también sobre SystemV como tal o SysV o el antiguo sistema que se utilizaba para inicializar los run levels y las instancias o bueno en este caso las unidades, si nosotros nos dirigimos a la siguiente ruta, vamos a ver las siguientes diferencias y digamos cuál creen que podría ser la diferencia de pronto entre estas rutas que están ahí marcadas, alguno de pronto tiene alguna idea o quiere dar algún aporte así aleatorio. Bueno, vale, en este caso vamos a hacer una visualización acá mediante el browser para que sea un poquito más clara ¿vale? Entonces acá tenemos las dos pestañas, la diferencia entre la ruta de ETC SystemV es la siguiente, acá nosotros lo que podemos hacer es personalizar las configuraciones que corresponden a la ejecución de los targets o en este caso también de las unidades que están debidamente almacenadas en este directorio ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Digamos, si en el arranque del sistema están configurados por ejemplo el JournalD que este es el demonio realmente que ejecuta por defecto todo el registro y la operación de Journal ¿sí? ¿Qué pasa? Yo por ejemplo aquí puedo hacer la edición obviamente mediante la terminal de ciertos parámetros, ciertos ajustes como por ejemplo el caso de Storage que yo podría cambiarlo de Auto lo podría pasar a Persistent ¿sí? Para que el digamos el almacenamiento no quede limitado a una cantidad cercana creo que es a un giga que es el tope que tiene el CTL antes de que genere un nuevo archivo o antes de que lo comprima ¿sí? Entonces la idea es que nosotros hagamos los respectivos ajustes en este pad de acá ¿sí? Adicional digamos si por ejemplo en esta sección de usuario yo quiero cargar otros ¿sí? puedo generarlos y puedo generar la configuración respectiva en este apartado de aquí ¿vale? Cosa que pues digamos en a diferencia de su antecesor de System B nosotros podíamos hacerlo de manera modular y pues como ayer se explicó también System B trabaja de manera paralela con procesos en paralelo y tiene una carga pues obviamente un poco más robusta al llamar varias unidades que están acá contenidas dentro de un mismo proceso ¿sí? Entonces lo que yo hago por ejemplo es cargar varios de estos módulos en un solo golpe de arranque entonces digamos que tiene una ventaja que puede ser mucho más rápido sin embargo en cuestión de optimización de recursos de máquina nosotros pues vamos a tener ciertas limitaciones ¿sí? Entonces por eso pues digamos que acá tenemos nuestra diferencia básicamente estos dos directorios contienen eso es lo que contiene cada uno de ellos y ustedes digamos si ya quieren curiosear un poco más pueden ver más a detalle cada una de las respectivas unidades o también sus respectivos demonios que estén acá almacenados y que ustedes decidan configurar para que arranque ¿vale? Listo vamos a seguir entonces con el siguiente apartado no sé si hasta el momento tengan alguna consulta muchachos y bueno veo que no en ese caso vamos a proseguir vamos acá a revisar estos tres comandos ¿sí? resulta que shutdown es uno de los comandos que pues se utilizan o se utilizaban digamos anteriormente para realizar apagados y reinicios en un sistema ¿sí? el comando como tal si yo lo mando solito solito a una terminal me va a apagar por defecto la máquina sin embargo tiene algunos comodines digamos vamos a hacer un experimento acá con la máquina virtual entonces me logueo en el momento no tengo un usuario adicional creado solamente tengo root entonces vamos a colocar por ejemplo shutdown ¿sí? y pues ah bueno si ustedes quieren mirar todas las opciones ustedes pueden colocar el comando man shutdown ¿sí? y ahí les va a mostrar entonces ¿qué pasa? si yo por ejemplo voy a darle la opción el siguiente parámetro vamos a ver a ver, a ver, a ver que se hizo el cursor ah listo vale entonces vamos a listo perfecto entonces ahí se me perdió listo perfecto entonces vamos a hacer un shutdown y en este caso si yo le coloco menos h es para que digamos tome un tiempo si yo le doy menos h menos uno va a tomar un pequeño tiempo ¿sí? no va a apagarse de inmediato pero si yo por ejemplo le llego a dar cero va a apagar de inmediato ¿con caras? ese señor ¿será que se puede agrandar un poquito más esa pantallita? por favor claro sí señor permítame por favor un instante vamos a aplicar un poco de zoom vamos a ver si podemos hacerlo creo que estamos calados no como que fue peor ah no ya creo que ahora sí se puede ver ¿cierto? sí señor muchas gracias excelente listo entonces yo les mencionaba que si ustedes quieren consultar todos los comandos de shootdown basta con shoot perdón shootdown podemos ver todas las opciones que tienen disponibles ¿sí? pero las que más nos corresponden a nosotros para esta situación van a ser las siguientes entonces shootdown menos h ¿sí? indica que la voy a apagar de inmediato así solito es lo mismo que mandar solo este comando si yo le doy menos h y le doy cero va a pagar de una si le doy uno va a tener una pequeña prórroga si se dan cuenta me da una opción de cancelar el comando entonces yo puedo darle shootdown menos c para cancelar el comando ¿sí? entonces ahí ya no voy a tener ningún problema por si de pronto voy a cometer algún apagado programado le puedo hacer un ajuste ¿sí? pero si de pronto yo digo no metí el comando por error no era apagarlo sino que iba a ser otra acción pues tengo la oportunidad de hacerlo ¿sí? sin embargo si yo le doy shootdown ahora eso es para apagado si yo llego y le doy por ejemplo menos r y también le doy por ejemplo menos perdón uno me da la opción de que el sistema se va a reiniciar ¿sí ven la diferencia acá en apagar y reiniciar? entonces acá yo ya le hice una programación para que se apague dentro de un minuto entonces si gustan podemos esperar y se van a dar cuenta de que efectivamente el comando de shootdown menos r y le coloco un 1 va a tomarse un minuto para que el sistema se reinicie ¿vale? igualmente yo puedo cancelar este comando con shootdown menos r bueno veo que se colocaron algo ah vale una pregunta cuéntame yo tengo yo tengo una pregunta digamos que el reinicio con el comando shootdown está programado tengo entendido que después del menos h el carácter que continúa numérico simboliza el tiempo que va a tardar en ejecutarse la acción pero pues digamos que no sé estoy terminando estoy esperando que termine un proceso que toma menos de un minuto quiero que sean no sé tipo 20 segundos como parametriz o para que ya no sea un minuto sino por cuestión de segundos bueno ahí sí pues me corchas porque realmente la parte o sea el estándar se maneja pues por lo que leí por minuto o sea ya digamos lo que se podría hacer digamos es establecer un o lo que yo haría podría ser establecer una pauta en el front digamos si yo programo que tan pronto finalice a tal hora el proceso ejecute un reinicio por ejemplo esa sería una alternativa tal vez un poco más efectiva creería yo se podría programar el script o también se podría por bash pero pues digamos así con el solo comando pues con el valor numérico se podría trabajar así con con el minuto ves eso sería el tema con shut down entonces fíjate que ya la máquina se reinició si entonces vamos a ver y volvemos a loguearnos listo entonces si se dan cuenta con respecto al optime que me está mostrando me dice vamos a darle el comando optime y me va a decir que el sistema realmente lleva arriba un minuto nada más ¿ven? entonces para eso nos sirve el comando shut down y si yo digamos quiero reiniciarlo ya entonces se coloca el cero ¿listo? para esas dos alternativas nos ofrece shut down tanto para apagado como para reinicio ¿vale? el comando reboot pues creo que ya algunos de ustedes lo han utilizado ese se utiliza como tal para también hacer un reinicio ¿sí? entonces si nosotros también agarramos y observamos acá ¿qué nos ofrece el reboot? el reboot puede ser forzado digamos que no va a esperar hasta que las aplicaciones se inician sino que también va a ser un reinicio incondicional también se puede utilizar con la opción de P para hacer un apagado total ¿sí? entonces digamos que tienen las mismas funcionalidades con respecto a shut down solamente que pues toca colocar las opciones que corresponden ¿sí? digamos en este caso es power off en este caso sería reboot espacio línea P y de inmediato se apaga o podemos hacer doble línea y power off ¿sí? pero hay que tener en cuenta que estos procesos digamos ellos lo que hacen para el reinicio o para el apagado es empezar a darle terminación a los demonios ¿sí? en dado caso que por ejemplo haya un proceso que esté en un loop o haya de pronto alguna unidad ocupada ¿sí? el proceso puede tardarse unos minutos hasta que logre finalizarlo ¿sí? sin embargo hay veces que de pronto no sé hay un loop en un proceso que no se puede detener y no lo pudimos matar manualmente con kill y el PID entonces en ese caso nos tocaría con un force ¿sí? con la opción de forzado tendríamos que hacer ese procedimiento para que se pueda hacer el reinicio como se requiere ¿vale? entonces si nosotros hacemos lo mismo o sea si hacemos un reboot podríamos entonces por ejemplo le doy P y el sistema de inmediato me hizo un reinicio vale el siguiente comando pero pues este ya tiene más que ver es el init0 init0 está más relacionado con respecto a los run levels de cada de cada sistema ¿qué quiere decir? el init0 ese se utilizaba para systemv systemv con init0 lo que hacía era invocar el apagado inmediato de la máquina ¿sí? entonces si yo por ejemplo tengo mi máquina me logueo me logueo de inmediato y si yo le doy un init0 la máquina no me va a dar chance y de una vez me apaga todo ¿ven? y ahí me obliga o sea no solo apaga el software o sea no hace un halt sino que de una buena vez me dice vuelva y encienda la máquina físicamente eso es lo que me está haciendo la máquina ¿vale? bueno no sé si hay alguna duda con respecto a las diferencias y similitudes entre shutdown reboot y el comando init0 sí hospital yo tengo consulta claro cuéntame es que no me quedó claro en la parte del reboot cuando hablabas de que el primero da terminación a los demonios ¿el shutdown no hace eso? sí o sea ambos hacen esa misma característica lo que sucede es que digamos si tú mandas el comando él da la instrucción para que se siga paso a paso el apagado del sistema de una manera segura ¿sí? pero hay situaciones digamos ciertas situaciones digamos cuando tú trabajas por ejemplo con algunos servers donde hay un proceso que está en un loop ¿sí? supongamos que hay una unidad montada por nfs que por más que la has intentado bajar no se logra bajar o algún servicio de base de datos o alguna cosa que no hay manera ni poder humano que lo haya podido bajar supongámoslo entonces nos toca hacer un apagado forzado ¿sí? entonces lo que hace él es listo yo sigo de una vez me salto al apagado y ya después usted verá si se salvó si se salió del servicio bien o si hay que hacer un journal y analizar qué tipo de error se presentó ¿ves? eso es lo que digamos podría pasar cuando uno manda un apagado forzado ¿sí? entonces lo que se recomienda es que digamos por ejemplo cuando uno está en el tema sobre todo de servidores es procurar que digamos el procedimiento ya sea de reinicio o de apagado se haga de una manera ordenada ¿sí? o sea que no se fuercen las cosas porque puede conllevar a corrupción de procesos o pérdida de información ¿ves? entonces la idea es que se manejen los procesos de una manera adecuada sobre todo por ejemplo cuando son parchados y cositas así o sea por ejemplo si tú por ejemplo tienes esa es la otra que nosotros podemos setear un apagado ¿sí? darle un seteo al apagado con el envío de una notificación al usuario o sea los usuarios que estén conectados por ejemplo a un servidor no sé x les llega una notificación que el sistema se va a enviar una señal de apagado a tal hora eso se puede hacer y la idea es que se maneje de esa manera por lo general cuando son temas de servidor ya cuando uno tiene pues una máquina pues digamos que uno tira el init0 y se acabó o init6 eso ya depende más digamos del propósito del linux o del sistema unix que vayamos a usar bueno dale gracias vale alguna pregunta adicional con respecto a estos comandos bueno vamos a saltar a esta parte de acá que pues es bastante importante los run levels y los targets o unidades de hecho ya vimos dónde están ubicados en el caso de systemd donde están almacenados los targets y vamos a hablar entonces sobre los run levels que son los run levels o los niveles de ejecución son una serie de digamos parámetros con los que nosotros podemos configurar el arranque del sistema ¿sí? ¿cuáles son ellos? entonces acá como ustedes pueden ver hice una una lista donde está cada uno uno de ellos y pues con su respectivo equivalente entonces comencemos por la parte de systemd en systemd nosotros tomábamos a partir de 0 hasta 6 y había un modo ese que se utilizaba como modo de emergencia ¿sí? ya vamos a ver en qué consiste cada uno y ya cuando se lanzó systemd digamos que ya se ejecuta se crearon los mismos modos pero con un alias distinto también o sea con un comando diferente pero ejercen sus digamos entre comillas sus mismas funciones entonces por ejemplo está el caso de apagado que como hicimos hace un rato si yo le envío por ejemplo en este caso init 0 ¿qué función va a cumplir? va a apagar el sistema y lo va a apagar no solo en manera de software sino también físicamente ¿sí? eso quiere decir que por ejemplo si en un data center yo llego a mandar init 0 ¿sí? voy a apagar también un server físicamente ¿sí? en ese caso pues si digamos lo apague de manera remota en un servidor físico en un bare metal pues vamos a tener problemas porque tendría que ir alguien en un site para encenderlo nuevamente ¿ven? entonces digamos que ahí podríamos tener algún inconveniente cosa que pues bueno en sistemas virtuales eso es un poco distinto la parte de halt se utiliza para apagar el sistema ¿sí? solamente como tal apagar el sistema pero no de manera de una manera física o sea no digamos ahí sí como se diría no tener que apretar el botón sino solamente apagas la instancia del sistema y ahí queda ¿sí? con respecto al siguiente consiste en el modo de emergencia ¿qué quiere decir modo de emergencia? modo de emergencia nos permite loggearnos a un sistema Unix de manera de manera que solamente el usuario root y esto quiero que hagamos un énfasis supremamente importante aquí en el emergency target o en el comando S en el init S es supremamente importante aclarar que el usuario root va a ser el único que va a estar habilitado pero no se va a montar ninguna clase de file system y tampoco van a arrancar los servicios por defecto ¿qué ventaja tiene que yo establezca un modo de emergencia? digamos si yo tengo un servidor y por cosas de la vida hice una actualización de kernel y esa actualización de pronto entró en conflicto con otras aplicaciones y me hizo un daño terrible ¿sí? entonces o de pronto si una unidad o un no sé un un volumen lógico quedó mal direccionado y necesita hacer la corrección en el F de setup puedo ingresar como modo de emergencia y hacer el rescate o corregir la configuración que esté mal hecha y ahí sí después hacer el reinicio cuando ya esté ¿vale? en el modo de rescate nosotros vamos acá tenemos dos condiciones o tenemos bueno tenemos dos opciones como tal en el modo de rescate vamos a tener también la opción de ingresar como un usuario ¿sí? pero se va a trabajar solamente sin servicios de red ¿qué quiere decir? me va a cargar puedo cargar servicios y puedo cargar file systems pero solamente como modo root y también ah bueno eso está dentro del scope del run level 1 o el init 1 si es system B si es system D sería rescue y si es bueno también se le conoce con el alias de run level 1 entonces este sirve como tal para correrlo cuando tenga los servicios y que yo pueda montar el file system si yo lo requiero también hay otra opción que es para iniciarlo en modo rescate pero esta vez con multiusuario ¿qué quiere decir? digamos si yo tengo por defecto un servidor que no me loguee directamente como root ¿sí? sino que yo digamos necesite ingresar con mi cuenta de usuario entonces lo que yo puedo hacer acá por ejemplo es esto de aquí vamos a hacer un experimento de de ese de esos run levels ¿vale? entonces vamos a loggearnos primero perdón uy ya estoy bien mal el espacio ya listo entonces vamos a hacer una cosa para que nos quede un poco más claro el tema de los run levels vamos a ejecutarlos de las tres maneras o sea tanto como system b system d y con el alias ¿vale? entonces lo primero que siempre se tiene que hacer cuando uno se loguea antes de hacer eso es saber en qué run level se encuentra ¿sí? entonces hay dos maneras de saberlo ¿sí? yo puedo eh colocar eh run level y acá el run level que quiere decir este resultado de aquí run level si yo lo escribo nada más así me va a mostrar acá a la izquierda el valor anterior sobre el cual estuvo logueado en la sesión anterior y acá me va a mostrar el run level actual ¿sí? ¿qué quiere decir? si yo miro este de aquí debo hacer la observación y acá voy a ver que está ejecutando o que va a ejecutar también multiusuario con servicios de red o sea el arranque normal ¿sí? pero en modo de consola consola o línea de comandos pero si yo llego a hacerle eh algún cambio ¿sí? ¿qué pasaría? entonces vamos a hacer lo siguiente entonces hay otra manera también de consultar en qué estado se encuentra entonces yo puedo hacer un system ctl ¿sí? set línea default y ¡ay caray! espérenme un toquecito del buraco yo lo tenía ¡ah! sorry el default entonces me confundí qué pena con ustedes entonces si yo voy a verificar hay dos maneras entonces de verla de ver el nivel de ejecución actual entonces el primero con run level que es el que utilizaba system B y el otro get default que es el de system B ¿vale? entonces los dos nos apuntan a lo mismo que está como multiuser target ¿sí? pero si digamos yo quiero hacer una operación y digamos no quiero que el sistema me reinicie para la siguiente sesión como multiuser sino que yo quiero por ejemplo que me arranque con el rescue level o rescue target entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente ahí sí vamos a system ctl set y entonces acá vamos a darle default y luego vamos a colocar el ah perdón set y colocamos el nombre de nuestro recurso entonces no sé ¿alguno quiere elegir alguno de pronto? ¿alguno de esta lista y para que la máquina nos inicie? el seis doctor ¿me puede hacer? ¿cuál? perdón ¿ya? el power of bueno les voy a les voy a contar una triste historia muchachos y es que el este nivel de run levels solamente nos va a permitir una operabilidad efectiva con los siguientes valores rescue target el multiuser sin servicios de red ¿sí? el multiuser target pero en línea de comando y el graphical target ¿qué quiere decir? que solamente podemos utilizar uno dos tres o cinco ojo con eso no podemos ejecutar otros de digamos programarlos para que cambien al siguiente inicio del sistema por una simple razón si quieren vamos a hacer un ejercicio de paso el ejercicio lo programé de hecho y se llama el ejercicio del bucle infinito ¿qué quiere decir? digamos si ustedes se ponen a modo troll yo lo llamo así en modo troll a mí se me ocurre hacer lo siguiente perdón set default vamos a buscarlo a toda que yo por acá creo listo entonces vamos a colocarlo acá entonces run level vamos a ver cuál le corresponde el run level 6.target ¿sí? ¿qué nos va a pasar con este ejercicio? listo me va a decir lo siguiente me va a decir listo compadre ya no le voy a dejar el defecto sino que para el siguiente inicio va a estar en reinicio ¿sí? entonces ojo a lo siguiente si yo no hago los dos comanditos que yo vi antes y yo digo bueno ¿para cuál va a ir en el siguiente reinicio? ¿sí? ¿qué va a pasar? por ejemplo si yo no le doy acá get default y yo no verifico esto ¿qué pasa si yo de pronto le doy un simple init 6? la máquina se me reinicia ¿cierto? ¿pero qué va a pasar? listo entramos en el menú de group y al que no adivinan qué pasa fíjense ustedes mismos y saquen sus conclusiones se vuelve a reiniciar reinicia exactamente y ahí ¿qué hacemos? por ejemplo si ustedes están con un ambiente de producción y de pronto hicieron un parchado y a algún querubín se le ocurrió hacer eso y dicen ¿pero por qué no sube el servidor? ya se pasó la ventana ¿nosotros qué hacemos ahí? ¿alguno tiene de pronto alguna idea de cómo romper ese bucle? toca el nivel por ¿cómo es esto? ahí toca poner E listo pongo E ¿qué hago ahí? no me acuerdo listo vale no hay problema vamos a a darle al final de la llave al final correcto pero después del quiet nosotros vamos a colocar esta línea que por acá precisamente la tenía como respuesta del ejercicio entonces acá vamos a setear después del quiet vamos a darle la instrucción de que por esta sesión ojo a lo siguiente no es que me vaya a resolver el acuérdense que cuando yo hago una edición en el sistema yo le voy a dar una instrucción ¿sí? y esta instrucción va a cargar solamente en un boteo ¿sí? después de ese boteo si yo le doy reboot digo ah no ya lo resolví no señores si vuelve a reiniciarse vuelve al bucle infinito y no salimos de ahí entonces la manera de resolverlo es entonces systemd y le colocamos igual ay la verdad que se queda con teclado americano systemd esperen a ver vamos a systemd dean punto unit perdón punto unit entonces después vamos a colocar el target que le corresponde a la sesión normal que es multiuser punto target ¿listo? entonces para que salgamos de ese bucle después de hacer eso presionamos control x y el sistema tiene que arrancar de manera normal ¿listo? después de eso si ustedes se fijan ¿qué fue lo que pasó? miren ahí me entró en un modo rescate entonces para que yo pueda continuar tengo que colocar la contraseña de root para entrar al modo recovery ¿sí? ya estoy en modo recovery ahora la tarea que yo tengo que hacer y ojo acá es ahora setear el run level que le corresponde en realidad ¿qué es? en este caso el run level 3 ¿vale? entonces acá voy a hacer la corrección a nuestro pequeño bucle y efectivamente yo le digo run level 3 target entonces cachín y verificamos que efectivamente nos vaya a iniciar nuestro init bueno acá nos está diciendo que va a iniciar como multi-user entonces ahora sí voy a reiniciar la máquina puede ser con init 6 o si quieren de pronto le doy un reboot y o sorpresa que la máquina nos va a iniciar de una manera más gentil y como tiene que ser y voilà entonces no sé si tienen alguna duda con respecto a ese asunto del ejercicio del bucle infinito bueno entonces como ya vieron digamos en el caso del reboot pues digamos es favorable pero ¿qué pasaría si yo le coloco un power off? imagínense uno tener que apagar y encender a cada ratico una máquina eso podría afectar terriblemente ya sea el rendimiento del disco o una RAM entonces por eso es que es muy peligroso y tengan en cuenta que los niveles que debemos solamente manipular son 1 2 3 y 5 se los reitero porque de pronto alguno mete la mano mal y pueden darse cuenta de los efectos tan desastrosos que podría llevar ¿vale? listo entonces ahora vamos a ver ¿qué más? bueno los run levels ah bueno el último run level digamos acá es a nivel ya gráfico digamos que con esta máquina virtual de Rocky de Rocky Linux no tengo un entorno gráfico ¿sí? pero acá tengo digamos una máquina Triskel que me va a dar ese chance entonces este si tiene interfaz gráfica y podemos hacer el mismo ejercicio Triskel se basa también en SystemD entonces nos va a dar esa facilidad ya que pues de hecho ayer cuando mencionaban el tema de la libertad y eso del software libre esa distribución es 100% libre más sin embargo como está totalmente basada en Ubuntu pues decidieron tomar también el SystemD por su cuenta y se puede utilizar más sin embargo pues cada quien puede decidir qué INIT pueden utilizar si uno totalmente libre y más modular o solamente SystemD que es el que viene por defecto entonces acá vamos a darle control ah perdón me equivoqué ya entonces vamos a ejecutar acá la terminal dentro de Triskel ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás cariño? ¿qué te hiciste? no no te veo no te veo acceso ya perdón esquemate no es muy amigo mío listo entonces vale entonces digamos que acá voy a ingresar como sudo sub y la idea es que veamos qué va a pasar si yo por ejemplo entonces le voy a decir recuerden entonces vamos a colocarle System CTL entonces le digo set perdón set default y entonces le digo init perdón run level entonces le voy a decir que por ejemplo ande en modo 3 run level 3 punto target entonces aquí me va a decir que el sistema se va a reiniciar en modo de consola entonces ahí como ustedes se dan cuenta esta máquina virtual pues si bien tiene su interfaz gráfica en el siguiente reinicio me va a andar en modo texto ¿vale? por más que pues obviamente el Playmon cargue su imagen se van a dar cuenta de lo siguiente voilà si se dan cuenta entonces ahí me cargó pero como multiusuario ¿si ven? que me puedo loguear como mi usuario que es Oscar en este caso la clave y acá estoy es mi Triskel ¿si? pero entonces acá voy a entrar entonces como sudo y vamos a hacer nuevamente establecerlo en modo gráfico y el modo gráfico es run level 5 ¿vale? entonces acá ya reinicio nuevamente el servidor o en este caso el cliente la máquina virtual y Eureka vuelve y carga la parte gráfica entonces ahí va a llamar todos los demonios que corresponden a la interfaz que en este caso el agente de escritorio pues es mate y ahí ya carga la interfaz entonces pues no sé si alguno tendrá alguna duda sobre esto listo para eso nos sirve ese run level entonces vale listo para nuestra última parte vamos entonces a revisar y bueno esta es una de las consultas más debatibles de por qué dejar de usar INIT bueno en parte es más cuestión de eficiencia o sea algunos digamos que ahí se debaten dos puntos de vista uno que digamos maneja Linux como filosofía que es sobre el rendimiento cosas eficientes y que sirvan porque pues INIT digamos en principio fue pues ese fue diseñado por AT&T en el 83 y pues se utilizaba de una manera con con unidades más pequeñas personalizables y que no recargaran tanto el rendimiento y el inicio de las máquinas o sea la eficiencia real que se busca con el sistema pero entonces con el diseño de System D pues si bien la carga es un poco más robusta hace que los procesos trabajen en paralelo y sea mucho más rápido ¿qué quiere decir? que digamos que ya hoy en día no hay los mismos problemas que habían en el pasado que digamos sufríamos por temas de almacenamiento que el servidor no podía quedar como tan recargado y todos esos temas que se planteaban hace muchos años entonces digamos que ya ahorita el estándar más difundido pues es utilizar otro tipo de tecnología que nos permita hacer más eficientes los procesos eso por un lado y pues ya digamos eso también depende del tipo de de enfoque sobre el que se vaya a trabajar entonces digamos que este de por qué dejar de usar INIT creo que una vez se presentó también un inconveniente por seguridad pero pues no lo recuerdo muy bien para serles honestos pero si habían recomendado dejar hacer el uso de INIT y pasar a utilizar System D pero pues realmente no no es una temática como que haya ahondado así demasiado precisamente porque es más como posturas de los usuarios y también de los administradores y para rematar pues aquí voy a comentar el comando Journal CTL pero pues este sí me gustaría que se tratara en inglés so bueno guys thank you so much for your attention I know that probably this presentation has been taking some time well let's do and talk some aspects regards to Journal CTL this command is used to get the history of the parameters that are being loaded during the system starting okay in the all the stages we got several messages that are stored in the memory and are sent into a log okay if we check the corresponding logs here but with Journal let's do the exercise can be probably better in my machine not the virtual machine meanwhile we can use my current machine okay well first of all we can just type a Journal CTL and we are going to receive all the logs but there are quite I think that a problem trying to understand all the entries from the log for example if I was trying to load my kernel and my Linux system and I don't know I got a problem loading the kernel or some units I need to know why the system didn't up properly so in this case I am able to search in the journal but as you can see the information is too long so in this case we have two or multiple options I suggest you first check the demand for journal ctl and then sorry you're okay was typing a sticky fingers okay so you're now sorry here we are able to check the multiple options but I am going to explain you some of them there are some tricks that are I think that are really interesting for example we can check the following commands for example if I need only to see the kernel messages I can type just journal ctl space line key then if I read carefully I cannot I can see every single line of the boot with the kernel messages if you notice these are only notifications are not error advertising or whatever are only notifications of every single process during the boot are messages that we cannot see always when the system is starting okay for example in this line you can read that the current kernel that is being booted is the 5-10-0-22 okay after that for example if I wanna check the command in a friendly way I can also export the format into a cat format to read easily I think also there are other ways to see in another format for example a JSON and you will receive these outputs and for example if I see a JSON but in a pretty way you see that besides I think that we don't wanna receive this information in this format we can read it in a friendly way in a human way but I think that for a better troubleshooting process we can check as a cat format because probably we need several values with detailed information okay other option that I thought that is really useful for all of us is that we can check the journal for example with the option let me check it for example for this usage and this usage for the journal let you know what is the current size of the journal file okay for example in some servers there is a standard size for the journal log and you have to sometimes to clean it to avoid issues with the logs okay another one that I noticed really interesting was the okay this one if you for example just wanna see which were the corresponding logs from a specific date you have only to set the following parameter journal CTL space line line since space quotations the year line the month line day double quotation space and if you want to set a deadline of the parameter you have to only add the space double line until space quotation and the last date and the output will be shorter and you will be able to look and check probably which error were sent or for example advertising like in this case or a warning also okay so I suggest you to check carefully and detail the command options that are available in the web in the man file also I will share you to you URL with mostly an easier way to understand the many options that journal CTL has okay I think that's all for today and regards to the journal CTL command I don't know if you have any questions please let me know no okay okay good for example I got um okay target where is it I design it okay for example I got the process id one that is the boot I don't know if it is that you need a Diego this command for example le oh sorry sorry it didn't work it yeah sorry the option you for example I set the unit in this case kernel and I will receive the following entries in this case I don't have any entry but for example let's try here come on pretty baby what happened oh my machine dies oh no 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 I don't have it by now but what else let me see what what other process oh what another coups okay the printer server let's see okay this is the coups as you notice this is the corresponding logs from the journal that is register each boot of the system right as you can see here are the dates and for example also I can combine the output as we did for example with JSON format or as cat in this case for example and you can see this is another shorter but as I mentioned before it's not a detailed version but for example if I said since I can put the date for example I don't know for example what's the month 03 01 let's do it only with since and I will take the date since the value I added and you can read that the other value is only set since that date that's the point that we can see in this case we did the unit COPS I don't know if you want to check with another service or check another information yeah sorry which command sorry sorry seed here crop service okay line you okay as person sorry I didn't got your line line f okay okay got line f okay and this and here the services stop right this is a I stopped it oh okay sorry I got lost could you please type it again or yeah please or well ¿Alguna otra? ¿In the same? Ok. Ok. Systemctl stop. So here, the service, it is reported as a stop in the last. And if I start it again. Sorry. Ah, the date. Ok. The current date is 8.34 and it is 35. It was close to a minute ago that the service was stopped. Ok, sir. I don't have any additional comments. I think that in some minutes I'm going to add the test in the chat bot in Telegram. And I hope you can solve it as a piece of cake. Thank you so much to all for this session. I hope you cannot get sleepy. Congratulations. Thank you guys. Well muchachos, les agradezco por su tiempo y paciencia. Let's see. ¡Gracias!